y explicaros en su turno cómo funciona el proceso de compra también en nuestra tienda. Lo primero, como decía antes Rafa, muy importante, se aconseja siempre consultar el catálogo de Ikea o bien la web para venir lo más preparado posible a la tienda. Después, es muy importante, a la entrada de la tienda, siempre disponemos de este tipo de comunicación y de soporte donde tenemos, por una parte, la guía de compra y por otra parte, los lápices. Si se necesita medir algún web, también se puede coger un metro. Estas son herramientas imprescindibles para empezar el proceso de compra en Ikea.